La campana siniestra Nos acaba de invadir un pavo Espéralo aquí, espéralo aquí Bueno, viciado es eso, que vamos de camino al boss Queremos hacer el wolfrock hacia el boss Y nos acaba de invadir otro coleguita por aquí Así que... Pero con la campana chunga, que lo que hace es intentar matarnos O sea, esto nunca lo habíamos visto todavía Sí, y los bichos a él no le hacen nada, así que... Bueno, pero pasamos de él y vamos para abajo, ¿no? Vamos a ir matando... Sí, yo... ¿No quieres llamar a nadie más, no? No, si lo acabaste tú solo antes Lo hacemos entre los dos No, no, si no lo digo por el boss Lo digo por el coleguita que viene Ah, bueno, igual no da con nosotros Vamos rápido para el boss Bueno, pues eso, que Gonde ya lo consiguió Entonces vamos a ir nosotros a ver... Si yo como si un poco más manta Pues entre dos la mato ¿Vas a por aquella tú? Sí Vale Cuidado con esta Estas dos Hostia, me ha matado ¿Te mató, tío? ¿Por qué? ¿Cómo me ha matado? Pues te puteo con la guadaña Pues súbete, súbete para arriba Estaría genial que me matara el tío Que entró con la campana siniestra Justo cuando yo he usado un... Un punto de lucidez para la campana grande ¿Sabes? Es súper guay Déjame a mí delante, tío Porque si no... Sí, vale Yo voy a por la de arriba ¡Eh! Hija de puta Cuidado Yo voy a por... Ah, vale, que no está el perro Yo estaba esperando al perro, tío No, no, el perro no está Me lo cargué yo antes Vale Vale, ya está la de arriba también Pues nada, queda el gordo Que te lo voy a dejar a ti Vale Buen trabajo Hay que cargarse a la del cóctel, tío Vigila que no me venga el pavo por la puerta, eh No viene, no viene Vale Ahí lo ha dado Pues nada Lo corto es entre los dos, ¿no? Bueno ¿Quieres ver la técnica? ¿O qué? No, si me los carguean Ah, vale, vale Pues ya está Pues vamos, vamos Venga, sí Ya los traigo Sí, claro, claro No, no, ya, ya Cuidado Ahí estás muy a la vista del otro, eh Vale Bien, 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 bien Y el otro Allí Cuidado con los perros, tío, que vienen No te vendrás tan adelante que no llegan los perros Ok Ahí lo tengo más, ya trajeteado Eh Hola Hola ¿Qué es lo que necesitas? Un guijarrito Ah, no Ya viene, ya Se lo tiraste tú Jeje Cojo yo el agro Y le coges tú por la espalda Vale, ok Me dio un ataque ahí que me acaba de quitar media barra Pero bueno Vale, muerto Vale Vamos para arriba Ah, mira, todavía no he cogido lo que dejó este Espera Vía el de sangre, mola Vale, ojo que el pavo tiene que estar por aquí, eh Sí, porque hay que estar ahora con otro ojo mirándolo Espera, que me traigo el del cofre Me traigo el del cofre Lo traes, sí, sí Uy, que me he quedado enganchado ¿Lo traes abajo del todo o qué haces? Sí, sí, abajo, abajo Vale Cuidado que viene Ah, se ha quedado enganchado, se ha quedado enganchado, ahí la Se quedó enganchado Pero cuidado con el hacha, cuidado, cuidado, cuidado ¡Hola, tío! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre, tío! Estás loco perdido, tío Vuelve, vuelve para atrás, tío Vale, vale, es que no te había entendido Joder, digo, estaba flipando, tío Claro, yo no quería pasar para no arriesgar Y tú no querías bajar Es que no te había entendido Como era subida ambas cosas Vale, vale, vale Pues nada, aquí están ¿Dónde está este? Arriba Pero no vayas a lo loco No, no, tranquilo No, no, tranquilo Ah, míralo, míralo Salta 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 Vamos Blas, plas Salta, salta Ahí vamos ¿Otra vez? Salta, salta Ahora, ya es mío Dios, ahí A dúo Más viales Está muy bien eso Venga ¿Ah, más viales? Sí, míralo Medio, sí, sí Venga, por las tías estas Vale Vamos Las tías con la espada Hostia, aquí vienen un montón ¿No te acuerdas? Quieto, 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 quieto Más viales Pues ya tengo más de 20, nada El baúl Quieto, quieto, tigre Vale, ya estamos casi en el boss Aquí rompe estos bidones Que hay un cadáver dentro Coño, hay un bicho también Ay, sí, mátalo, mátalo Corre Vale Vale, el cadáver Conocimiento del loco Está bien ¿El que has gastado? No, y ahora que me dará por verla O sea, que he ganado uno Por verla uno Y ahora, y por matarla, tres Pues a ver si me la cargo al principio Y va a ser un éxito total Venga Hombre, seguro, tío Yo la maté al principio Venga Es entrando ahí, ¿eh? Vale Pongo el martillo Pues me vas contando un poco Aunque ya me lo contaste Pero me vas explicando un poquitín Vale Vale Esa es la bruja, ¿no? La bruja No Eso es el bicho que invoca a la bruja Eso te dejámelos a mí Tú busca a la bruja Vale Camino por todo el escenario Sí, sale como un puntito Un punto rojo Vale Mira, allí, allí Míralo, míralo Ah, vale, voy, voy, voy ¿Lo ves? Se ha ido Mírala, mírala Aquí, aquí ¿Es esto? Esto, esto es ¿Ves que le hemos quitado un montón de vida? Vale, vale, vale Mola, mola Yo voy a por los bichos, ¿eh? Vale Sigo mirando yo si veo La bruja por algún lado Sí, el punto rojo Hay que mirar Vale, vale Siempre sale en superficie No arriba, ¿no? Sí, en superficie siempre, sí Vale No, es como mola la música, tío No, no mola La música no mola, tío Aunque tal y como alguna revista dijera Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala ¿Dónde, dónde, dónde? Que no la veo Vale, vale, voy, voy Oh, ha explotado, tío Ten cuidado con eso Vale, quítale, quítale, quítale Voy a por el bicho yo Vale, vale Cuidado que te persigue un bicho Me abro la bruja Vale, mola, tío Voy a intentar darle con el golpe fuerte del martillo a la bruja Cuando llegue Si llego a tiempo antes de que se vaya Y le meto una buena ¿Vas bien, tío? Sí, sí, tranquilo, tranquilo Aquí otro bicho Ese es mío, ese es mío, es mío Es mío, es mío, es mío Que es un bicho Vale, vale, perdón Estaba la bruja aquí, vale Pensaba que era la bruja No, tío Es que parece que no hablo claramente, ¿o qué? ¿Que no me entiendes, o qué? Es que te veo tenso, tío Es que quiero hacerlo Míralo, míralo Cuidado que explota cuando sale, cuidado No, ese no es Esta sí Vale, la mitad El convocador ha empezado el combate final, pone Corre, ahí está, ahí está Ahí, 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 aquí, aquí Vale, vale, vale Tómale, tengo una buena Vale, voy yo por el bicho Aquel Allí, ahí está, ahí está Vale, la bruja a la izquierda Voy, voy, voy Ah, no, era un bicho, tío Ok, ok ¿Lo matas tú o voy yo? ¡Mira la bruja! Espera, que me salió un bicho Espera, voy, voy Nada, tranquilo, ya Le he dado caña Vale, le metí una bestia, tío Qué bueno ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! No, no, sí Le he metido que te caga, vamos Le metí una bestia y dos pequeños Vale, al fondo Voy para allá Ok Hola, hola, hola Cuidado, detrás es tuyo, detrás es tuyo Hay otra bruja aquí Vale, me lo cargué Cuidado, Airam, cuidado, Airam Voy camino No, no, tranquilo, voy bien, voy bien, voy bien Vale, vale, vale Tengo la barra llena Mira, allá el fondo Ah, no, ¿a dónde está? Cuidado, aquí el bicho Ahí está, voy para allá Ok Toma Dios, le metí una buena ahí, tío Venga, que ya le queda poco Hay otra aquí Vale, ahora, ahora No, 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 no estamos Ahora sale otra barra Sale otra barra Ah, que son dos barras, vale, vale Allí, ve a por aquella Sí, sí, ya la tengo Sale media barra Sí, exacto, sí Porque le hemos dado a las dos, ¿sabes? Es sorpresa final Ok Vale, vale, vale Por eso a veces no bajaba Exactamente Vale, lo tengo aquí Vale Ya le quité un poquito más Ahí hay otra Hay un bicho a la derecha de ella, tío Mira a la bruja La tengo aquí La tengo aquí, la tengo aquí Espera, tío Que me está cogiendo un bicho Le está subiendo la barra, tío Espera, porque el bicho este casi me mata Espera Buah, se está complicando Airam, tío Espera, me ha envenenado algo, tío Me ha puesto un aura alrededor Espera, espera Sí, a mí también, a mí también, tío Me va a matar Me va a matar Ya me la quito Ya me la quito Me ha matado Me ha matado Joder, tío Me ha matado, tío Pero eso antes te pasó No No me pasó Joder ¿Cómo me tiene que pasar a mí? Bueno, esto es un vídeo en plan radio, ¿sabes? Ojalá no está viendo la gente lo que está pasando Pero estoy intentando matarla, por cierto Aquí está Hola, me ha matado, tío No me lo puedo creer, tío Joder, tío Me mató ¿Qué te ha matado? El bicho, tío Con la guadaña Me ha matado la bruja Me ha matado la bruja Joder Me ha matado Ha explotado Me han enganchado Me han enganchado Sí, ha explotado en la mío, tío Ha explotado Ah, tío, no Me han vuelto a enganchar, tío Me han vuelto a enganchar Joder ¡Qué putada, tío! Venga, viciados Estamos aquí para hacer el sexto boss Del señor Ian Bueno, el sexto intento del boss No el sexto boss Los ecos, los ecos, los ecos, los ecos Aquí están Cuidado Tranquilo, está aquí A ver si veo la bruja Este tío que le está dando A ver, le está dando Estaba disparando ahí algo No sé qué está haciendo, tío Ahí la bruja ahí Ahí la bruja ahí Bueno, pero antes estaba disparando algo Que no era la bruja No, no entiendo Aquí, aquí había un bicho Yo lo he visto darle a un bicho Vamos a por el bicho Vale, muerto Es que tú no lo... Mira, mira, mira Es que tú no lo ves el bicho Pero él sí Ah, vale, vale Porque hay un poco de lag Vale, bricho muerto Allí la bruja Vamos No, bicho Era bruja Yo, yo, bruja Bicho, alguien a por el bicho Voy, voy, voy Vale, muerto Vale, vale Bruja, 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 bruja Has cogido los secos, ¿no? Es bruja, bruja, es bruja ¿Has cogido los secos, ¿no? Al final Sí, sí, los tengo Sí, sí Dentro de poco pondré el papel rayo cuando estemos en la segunda barra y así le quito más a la bruja cuando la pille Ok Tengo dos Bicho, aquí, ¿dónde? Voy Muy buena, sí señor Bicho Bruja Bruja Primera barra afuera Este tío es mejor que el otro, ¿eh? Me estoy encargando de los bichos del otro lado, ¿eh? Me estoy encargando yo de los bichos del otro lado Vale, vale Vale, una barra entera Y la otra Pues ahí la ves Es que así nos persiguen los bichos Vale, sal, zorra ¿Eh? ¿A qué le está dando este tío? A la bruja Pero aquí hay lago o algo porque no la veo, tío Qué mierda Sí, se veía el puntito rojo Yo lo he visto ¡Mira, bruja! No, no, no No es por lag Es porque se pone Se esconde Vale, vale, vale Se pone transparente, tío Para que no la veas Ahora Ahora cuidado De acercarte a la bruja Si no le damos Por lo que pasó ¡Guau! Está disparando magia Bicho ¡Oh, mierda, mierda! Me ha cogido, me ha cogido ¡Me ha cogido! ¡Va! Vale, vale Bien, bien Bien, gonde Bien Bicho No, bicho no Era un señuelo ¡Ah, me ha cogido, gonde! Me ha cogido Voy a por ella Voy a por ella Voy a por ella ¿Te ha soltado? Sí, sí, me ha soltado Me ha soltado Perdona por no avisar Vale He ido a pegarle Porque te suelta Pierde la magia Bicho muerto ¡Bruja! Vamos Se está acabando, tío Se está acabando No le queda nada, eh Un toque más En alguna vez que salga Y se acaba ¡Ahí, ahí está! ¡Aquí está! ¡Aquí, aquí! No la veo, tío No la veo ¡Ah, detrás, detrás! ¡Ah, detrás, detrás! ¡Bicho aquí! ¡Muerta, muerta, muerta, muerta! ¡Muerta! ¡Bien! ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Con dos cojones! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, muy bien! Vamos a darle las gracias al colega Sí, sí Voy a darle las gracias aquí Step 006 Muchas gracias, tío Se fue Bueno Nada, chicos Este ha sido el vídeo de Iram De su quinto boss Por fin lo hemos conseguido Y nos podemos jugar Habituallarnos, tío Sí, se nos oía así un poco excitados Así un poco emocionados Era por el tema de que Hemos tardado mucho en conseguirlo Y han pasado cosas que Que, vamos Que nos han Hecho alegrarnos bastante De este boss Sí, sí, sí Primer contacto con PvP, por ejemplo Buah, qué fuerte Sí, sí Pues nada, viciador Muchas gracias por ver el vídeo Si os ha gustado Ya lo sabéis No olvidéis darle al like Y compartirlo con vuestros amigos Y suscribiros al canal Muchas gracias, tíos Nos vemos Gracias, Iram Bueno, hasta luego Venga, tío Chao, chao Gracias, tíos Gracias, tíos Gracias, tíos